Hola, soy Masuka Wanji. Os voy a presentar un poquito lo que es el proyecto que estamos haciendo. Ahora mismo estoy en la escuela primaria de aquí de la comunidad donde estamos trabajando. Esto es, bueno, para que le echéis un vistacillo. Es la escuela. Está la parte de lo que es el director y demás, donde cocina. Aquella es la casa donde estoy viviendo. Aquí algunas clases, algunos nenes. La iglesia. Otras clases por allí. Lo que es el medio de la puerta azul. Es la clase para los profesores. Para las reuniones con los profesores y todo eso. Así que ahora esta es un poquito la comunidad donde estamos. y os voy a presentar un poquito partes distintas de la comunidad. Por ejemplo, por allí es una de las zonas que tenemos más más interesantes para hacer temas de eventos y cosas así. Tenemos ahí un sitio que tipo de campo de fútbol que es para, bueno, para jugar al fútbol, pero que se puede utilizar para muchísimas otras cosas. Esto de aquí es la iglesia que ahora por lo visto la quieren cambiar y van a hacer otra iglesia por allí al fondo y tienen preparado el horno de los ladrillos y todo el rojo hecho hay por allí y demás. Bueno, desde aquí se puede ver más o menos lo que es la comunidad. ¿Vale? Espérate que voy a dar la vuelta a cámara. Bueno, ahí veis, ahí tenéis el pozo que es donde todo el mundo coge el agua, por allí viene la carretera que desde allí todo el resto, todo el resto se llega hasta hasta el aeropuerto. y bueno, allí las latrinas y demás. Aquello de allí es el proyecto donde estamos que está justamente al lado de la escuela infantil que es uno de los proyectos que estábamos trabajando hace dos años con DAP y pegadita a la escuela primaria a la escuela infantil está el proyecto que os lo voy a enseñar ahora.